Volvemos en vivo a la terminal de micros de retiro con los afortunados que se van temprano esta tarde, Ariel Magirena. Así es, porque esto está recién comenzando. Efectivamente, como va a adelantarse esa tarde, cuando empieza el verdadero movimiento en esta terminal, cuando todo el mundo termina su jornada de trabajo y decide emprender este viaje que generalmente se considera como bien, bien merecido. Bueno, hablábamos en la anterior salida de una gran capacidad de reservas, pero también tenemos que destacar que hay mucha juventud que está viajando especialmente al litoral y que los campings están siendo literalmente tomados. Ahí sí está habiendo reservas y muchos de los chicas y muchachos están yendo con carpas. Vamos a ver a dónde van los pasajeros. Buenas tardes, señora. ¿A dónde está yendo? Guayguaychú. Estábamos hablando de Guayguaychú. Va a ser un boom. Bueno, este sábado, si Dios quiere, en el Corsodroma estará muy, muy bueno. ¿Va a ir para los Corsos? Soy integrante de la comparsa, Camar. ¿De cuál comparsa? Camar. ¿Y qué le parece? ¿Cómo le va a ir? Muy bien. Esperemos ganar. Bueno, hay otras comparsas muy famosas. Sí, están Marimaría, Aracheví, que están muy, muy buenas. Así que, bueno, apostaremos a Camar y veremos. Igual hay que festejar por el espectáculo, por agradecer a la gente que va, que va a gozar del espectáculo. ¿Va a viajar todos los fines de semana? Todos los fines de semana. Ah, bueno, es un trabajo. Aparte, es el espectáculo único en el país a cielo abierto. Así que, es para visitarlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, este es el panorama que se ve en la terminal de Retiro. Como adelantábamos entonces, en el transcurso de la tarde, seguirán sumando pasajeros, porque se han incorporado más de 400 micros suplementarios. Este fin de semana a largo se adelanta como un nuevo éxito turístico en la Argentina. Por supuesto, Ariel. Muchas gracias.